El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos 27 a 31 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy yo como la da el mundo Que no se turbe su corazón ni se acobarde Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Se lo he dicho ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Ya no hablaré mucho con ustedes Pues se acerca el Príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda Que yo amo al Padre Y que como el Padre me ha ordenado Así actúo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Evangelio que nos va expansionando al Espíritu, ¿verdad? Que nos va llenando De lo que es la palabra De una paz inmensa Tiene precisamente el Evangelio Dos partes que vale la pena Subrayar La primera es La presencia de Jesús La paz Les dejo Mi paz Les doy Pero no es una paz como la da el mundo Es una paz diferente Es una paz que es en lo profundo Es una paz que te llega Si tú abres el corazón Es una paz que no viene después del miedo O que no viene después de amenazas Es una paz casi constante Que el Señor nos brinda Con su saludo Con su presencia Con su amor Nos dice San Lucas Como Cuando el ángel va a María Y la saluda ¿Qué contesta María? Tu saludo Llegó a mis oídos Y la criatura Ha saltado En mi vientre de alegría Es lo que debe producir en nosotros La palabra de Jesús La paz les dejo Señor Mi vientre, mi vida Vive saltando de alegría Porque es que tu paz Tu paz es constante regalo Llega la tristeza Cuando rechazo tu paz Cuando la dejo morir Cuando la olvido O cuando obro de espaldas a ti Por eso Señor Hoy te quiero decir Que como María Estamos atentos a ti A tu saludo La paz les dejo Y entonces Nuestro corazón Salta de gozo Nuestra vida se renueva Como que respiramos Una vida nueva Si, si A pesar de mi dolor A pesar de mi soledad A pesar de mi pecado De mis debilidades De mis tristezas De mis fallas A pesar de mis defectos La paz de Dios La paz del Señor La paz del Señor está en mí Porque la paz Es el comienzo Que permite ver Como debo ir mejorando todo Y embelleciéndolo todo Y en segundo lugar Dice Jesús El príncipe de este mundo Es decir, Satán Está presto ya Para dañar la paz Viene a combatir contra mí Dice Jesús Pero llega la hora En que yo Voy a mostrar Que no es Él El que va a ganarme Es mi Padre El que definitivamente Ha robado mi vida Tú y yo También debemos Estar preparados Porque el príncipe De este mundo Está próximo A atacarnos Sí, sí Diciéndote No hagas caso A tus padres No hagas caso A tus hijos Desoye la palabra No hagas caso A Dios Quita Todos los tabús Entre comillas Que hay Es decir Abandona los caminos Bonitos Y simplemente Quédate con los chamizos De la vida El príncipe De este mundo Puede ganarte La batalla Pero como Jesús Desde su paz Vamos a decir No Yo no quiero Perder la belleza De estar contigo Señor De deleitarme contigo De poder encontrar A cada paso Y en cada mirada Espluvios de tu belleza Como al mirar Cada una de estas plantillas Uno encuentra Como un espluvio De belleza Como un grito Del Señor Que me dice La paz te dejo Mi amor te doy Queremos agradecer Al vivero La primavera Por permitirnos Estar En esta semana En la belleza De todo su contenido Para desde un Edén Así lo es Poder como Jesús En el Edén Dar la palabra Darse a ti Inmensamente Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Casado Como un edificio Descubrav Com하는